La fiesta de todos los santos tiene su vertiente gastronómica. Cacera, en todos los santos ¿qué le come? Chanchito. Chancho. ¿En qué come? Al horno. Pero Cacera, ¿se prepara con chanchito el ají de achacana o no? Ají de achacana preparan con carne de cerdo, mondongo con cerdo. Este es el gusto del cliente, pero todo con chancho se prepara. ¿Cuánto está el kilo? Kilo 24, 25. ¿De dónde está en Cacera? Matadero de Cantumarca, de Montiaguda, el cerdo de hacer. Gracias. Por supuesto, con buen ají. ¿Cuánto es el ají, Cacera? 20. ¿20 de la libra o qué? La libra 20. El ají de achacana es el plato fundamental de todos los santos. Y la achacana tiene una raíz. ¿Cuánto sale achacana? Cuá... Achacana 18 de la cuarta. ¿Dónde se prepara de ají de achacana, no? Ajá. ¿Dónde se prepara de ají? Ah, pero para ají es de achacana. Para... Estos, para todos los frutos siempre... ¿De dónde traen? Chayamayo. guayas de chayamayo pero también aparte de el ají de chacana se come el caldillo que puede ser de res o de bollo y otros platos como el miski plato y bajando por esta calle vamos a encontrar productos para el preparado del ají de chacana esta es el ají de chacana ¿cacero usted está vendiendo ají de chacana? no, al frente ¿cuánto está? 15 pero está muy rico este es el preparado de chacana ¿pero usted está vendiendo chancaca? chancaca, maicena y almidón vendo mocochinchimas pero no tengo ¿eso para qué vendo? para miski lawa para preparar el miski plato también el miski plato es un plato fundamental de la gastronomía en todos los años estamos en la zona del mercado donde hay de todo para los platos de esta semana claro, es como en la zona del mercado